En un mundo musical, con un genuino infantil en un nuevo mundo de la República Mexicana Donde dos payasos y dos generaciones muy distintas se unen en un mismo Para obligarte y sonrisas a lo máximo Y entregarte todo su sentimiento musical Con su simpatía y carisma que los han caracterizado con su estilo propio de cantar y bailar En un mundo musical, con un mundo de mí Bajo el lugar con enamorados En un mundo musical, con un genuino infantil en un nuevo mundo de la República Mexicana Dime tú, si quieres dejar de mí ahora Dime tú, si quieres nada más te o de mí Dime tú, si quieres me marcha por mí Dime tú, si quieres dejar de mí ahora Dime tú, si quieres dejar de mí ahora ¡Suscríbete al canal! 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 por favor. La ola la vamos a hacer despacio, en cámara, lenta. Pero hasta que digamos acciones. Es que se adelantó el de cuadrado. Salte, sí, por favor. Empezamos la ola, decimos luces, cámara, acción y empezamos la ola. Luces, cámara, acción. Eso demuestra que no somos los únicos ojitos aquí. Aplaudan a su ola. Qué bonita ola, maravillosa. Ahora sí, déjame les digo, porque hoy es un día muy especial. Es un día de mucha alegría. Sí, es el día del payaso. No, no. No, la bebita, no es el día del payaso. Es el día del cuadrado. No, 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 no. Es el día del cuadrado. Gracias, Nora. Porque es el día del músico. Olo es el día del músico, la bebita. Es el día de la batería. No, porque estamos todos aquí reunidos. A ver, a ver, ustedes que se ven que no les gusta el chisme. ¿Qué estamos festejando, chequen. No los escucho. No los escucho. A ver, una, dos, tres. ¡El día del niño! ¡Feliz día del niño! Sálganse las niñas. No, no, no. El día del niño, así se dice. ¡Feliz día del niño! Y nomás por esa razón, hoy vamos a hacer un estreno. Déjenme les digo, ¿sí? Déjenme les digo que la garguita ya es compositor. Diles, ¿qué estás componiendo? Díselos. Lavadoras y televisiones. El compositor compone canciones. Estoy componiendo una canción para Tulticlán. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! Cuntame. Con mucho cariño. De hecho, está me andan diciendo Juan Cabrieto. Hasta ahí apenas voy Gracias público conocedor Gracias Gracias lectidores Regidor Le invito a que no aplauden a la música Cuando era niño Disculpe regidor Regidita, estás muy mal ¿Por qué? Mira que nunca me estará ganando ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué? ¿Y tú crees que el público se merece esa canción? ¿Cómo se va a merecer eso, Costel? Es lo que yo digo Se merece menos Se merece sorprenderse, asombrarse A ver, sorpréndenos, Costel A ver, díganle Sorpréndenos, Costel Sorpréndenos, Costel Sorpréndenos Haciendo malabares Con tuchones Sí voy a hacer unos malabares Pero van a ser unos malabares diferentes Porque estos serán efectuados Con la vajilla de mi abuelita ¿Me ayudas a amar? Esa Si me tomas tu dientecito, ¿verdad? La vajilla de mi abuelita ¡Bravo! Mira cómo te aplaude Este muchacho de lentes Todavía no hago nada Ay, me vas a ganar La vajilla de mi abuelita Para todos ustedes Es el gran final ¿El gran final? El gran final lo voy a hacer En todo lo alto De la silla Ah, soy payaso, no me hizo El gran final Yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Yo lo voy a hacer Voy a levantar Voy a aventar el plato Bien manto Vas a ver Sí, sí puedo No, la vajilla Porque se sigue No, porque No, porque No, porque No, ya, no No, ya, no No, no, no Repita porque No, no, no Pero que hiciste Con la vajilla De mi abuelita ¿Vajillitas? Me voy a subir a la silla Aunque le tenga miedo A las alturas Ay, no, por favor No Sí, Dulcitrán Sí Sí, usted Sí Ay, ay, la vajilla Ay, la silla Ay, usted Ay, usted Ay, 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 usted 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 Los compadritos Los compadritos Daba la batilla De tu abuelita Ahora sí, la grita Ay, no me sueles, no te invito No te invito, no te invito La grita, no te invito Ya no te invito, la grita Llamate, por favor, ya no tienes Ya no estoy temblando Ya no está temblando ¿Para qué te pego si me actúas bien? El gran final para tu titular Ay, no me animo, señor regido No me animo Si te va a salir ¿Cómo que se me va a salir? ¿Cómo se me va a salir? ¿Qué tal? No me animo, señor de cuadros Que ya se fue Cuidado con la vajilla Que es mi abuelita Tiene su carácter ¿Saben qué le hace falta? Le hace falta ver más Vax Tiene su carácter Tiene su carácter La limita, agradece sus aplausos Muchas gracias, público Gracias, gracias Gracias, público Gracias Vamos a hacer una cosa La limita De aquí para acá Son equipo de la limita Y de aquí para acá Son el mío A mí no me asustan Sus gritos Costel Nunca me han asustado No me asustan Porque traje A los gritones 2019 ¿Ahora sí? Pues sí ¡Arriba los de mi lado! Esta es la respuesta De los míos Esa es su respuesta Esa es su respuesta Costel Pues qué respondones Vamos a ver Tu equipo contra el limita Sale Párense, párense Y golpeen No, no, no No, no, sientes, sientes Oye, no les enseñes a pelear No, que ellos enseñen solitos Mira, vamos a ver Y canta más fuerte Y tenemos que cantar Come torta Come torta Una luz Facilísimo Una, dos, tres Aunque les hagan Cantan muy hermoso Escúchenos de mi lado Una, dos, tres ¿Qué tal? ¡Eso! Agradece, agradece Ay, muchas gracias Tu equipo de tu equipo Gracias Deberitos, gracias, eh Gracias, usted Gracias Gracias Te agradeciste Te agradeciste Te agradeciste Ya te aplaudieron Ahí está Bien, joven Ahí está Te agradeciste Ya te aplaudieron Ya te vas Dicen con mis instrumentos Te agradeciste Te agradeciste Una bella melodía Para el público Desde que me sienten Te agradeciste ¿Qué es lo que sería? ¡Ena participa! Lola, mi guitarra, espera. ¿Lo dejamos? ¿Que se vaya? ¿Lo dejamos de participar? ¿Lagrimiento? ¿Qué crees? Todos, menos ellas, te dejaron participar. ¡Cinco baros! ¡Cinco baros! ¡Cinco baros! Pero no ganaba la mayoría de los... ¡Llévale cinco pesos! ¡Cinco baros! ¡Participando! No me entendiste. ¿Que les digas que haces tan mal? ¡Participo! ¿De qué manera? ¡Participando! Porque si cantas, bailas, todos en un instrumento, ¿qué cosa haces? ¡Participo! ¿Sabes qué? ¡Yo quiero tocar la trompeta! ¡Sí! ¡Bien! Un paréllate, un paréllate, tricky wonder, tuyuma y brevo. ¡Sí! La remitamos para entrar a unibanca, así que sentémonos. ¡Sentémonos! 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 No hay que tocar esa melodía Porque lastima mi sentimiento ¿Qué quieres que toquemos? Una mazalía Esa que se llama guachi Alegre, muchachos, clarita Sente, sentémonos Alegre, muchachos, clarita Tocas muy hermosas, pero no hay que pararnos de la banca, ¿verdad que no? No Alegre, muchachos, clarita ¿Coster? ¿Tú quieres que tú y yo nos sentemos en la boca? Sentémonos Al cliente lo que pide Sentémonos ¿Dónde anda lo bebé más travieso de Tultiplán? Ahí está ¿Quién hizo a lo bebé tan tremendo? Costitito Sentémonos ¿Tú quieres que me diga? Ah, nada más tienes que me cumplir No le voy a decir a nadie porque ya digo lo que estás haciendo Y para que se te quite, ahora tú vas de mi lado Sentémonos Sentémonos Mamá 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 ¿Qué quieres los chiquillos? Que los chiquillos No De la banca Allá te están tomando videos Gracias ¿A dónde estás tomando? Sentémonos ¿A qué quieres los chiquillos? ¿A qué quieres los chiquillos? Y no te pares, poste, porque se enoja mi mamá la grimota y el de cuadros que ya llegó. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Sí, usted! ¡Pueséntate, puedes comprarme! ¡Bien! Y esto es el baile de las nombrices ¡Y cómo brinda tu chingón! ¡Y cómo brinda tu chingón! A ver, pongo las palmas Y dice... ¡Como brinda tu chingón! ¡Como brinda tu chingón! ¡Ay, señor hermano! ¡Como brinda tu chingón! 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 ¿Cómo dice? ¿A ver todos? ¿Qué será de esa pastilla? ¿A ver todos aplaudiendo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Abajo tu brazo? ¿Abajo tu brazo? ¿Abajo tu brazo? ¿Abajo tu brazo? ¿Y nos acudimos? ¿Abajo? ¿Abajo tu brazo? ¡Abajo tu brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonita la cantan, ¿eh? ¿No han pensado en grabar un disco juntos? Esa yo la canto, pero en la regadera. En mi pancita tengo diarrea, también lo hice en mi tipo y vea. Así la canto. Tengo que confesarles algo. Estoy muy orgulloso de Costel, porque es mi vida. ¿Cuándo? Ay, es que no los escucho. ¡Ah! ¿Cómo? ¡No eras! No me escucharon bien, dije que no eras. Recuerdo de Costel cuando tenía cinco años, esto que le voy a platicar es real. Y no me quería dejar ir a trabajar, y me abrazaba. Papi, no te vayas a trabajar, no me pidas de comer. Pero sé qué bonito que hiciera, eso está. De verdad, hasta una canción me dedico, papi, te dedico a esta canción. Y vuelvo haciendo mi sorpresa, que cuando escucho la letra de esa canción, toca mi corazón de una manera muy especial. Y sinceramente, me hizo llorar. Y yo digo, todos los niños tienen una sensibilidad superior a la de los adultos. Y a lo mejor nosotros, esa parte no la tenemos tan abundante, porque estamos trabajando, llevamos el sustento a casa y está bien. Pero saben, en ocasiones, algo nos quieren decir nuestros hijos. Y me di cuenta a través de una canción, que lo único que mi hijo quería, era pasar tiempo con papá. Y yo creo que es Dios el que pone las cosas en las manos de nuestros hijos. En mi caso, fue una canción. Y ustedes dirán, simplemente una canción. Así Dios habló a mi corazón, que teníamos que unirnos más como familia. En ustedes, papás, mamás, ¿cómo lo hace Dios? Soy seguro que lo hace, porque a Él me encanta la unión familiar. Y cuando yo tengo oportunidad, le digo, Señor, gracias por darme unos hijos tan sensibles y una familia tan hermosa. Bendícenos como familia y permite que yo sea sensible igual que ellos. Bendice las familias que viven mis ojos. Bendice sus hogares, sus trabajos. Bendice a sus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendice a Tultitlán. ¿Verdad? Y esta canción, de verdad que tocó nuestro corazón bien bonito y hoy queremos dedicárselas tanto, que nos unió a la familia. Y hoy es para ustedes. Se llama Juntos por Siempre. 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 Estaremos en la distancia. Juntos por Siempre. ¡Suscríbete! Estaremos en la distancia tensa Junto y en el otro serán juntos por siempre Y todos echamos las manos arriba, de un lado a otro Y me tratan de hacer un celular, frente a la paz Junto y en el otro serán juntos por siempre Hay montañas que puedas ir sin parar Hay distancia que puedas ir sin parar Papi, cuando tú no estás en casa te extrañamos mucho Mira a usted, cuando yo no estoy en casa Yo también extraño mucho a ti A tus hermanitos, a tu mami Pero si tú piensas en mí, como yo pienso en ti A una distancia estaremos juntos por siempre Muchísimas gracias ¿Se la han pasado bien? ¡Sí! Si se la han pasado bien, hagas un favor enorme Recomienden el show Díganle a un amigo, díganle a un familiar Díganle a la vecina más chismosa Díganlo en las redes sociales Para que otro día que vengamos Otros disfruten de un show familiar como este Así como hoy Esto solo si les gustó Porque si no les gustó Díganle que vino Platanito Nosotros ya nos vamos Ya ¿No quieren que nos vayamos? Entonces ustedes ya váyanse Nos vamos, perdón, sin recordarles algo muy importante Y es que Dios les ama muchísimo Y nosotros también Que Dios les diga ¡Hasta la próxima! 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 La desalumación, la desalumación, la desalumación, que ya no compró nada, la puerta desalada, la desalumación. ¡Gracias, que me hagas la tienda! ¡Nos esperamos, que nos luchamos! ¡Gracias! ¡Un aplauso para la banda enamorada! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Vamos a despedirnos con un buen aplauso, por favor! ¡Que se oigan de pronto! ¡Para la criñita en poder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!